Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor me equivoqué ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida Vivir esa mentira Que ya ni sé quién soy? Camino entre fracasos Y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que vengas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Mi fin Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor Mira mi amor me equivoqué ¿Por qué me hiciste ¿Por qué me hiciste Como única invitada? Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Quiero que veas Mi fin ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina